Bueno, primero reconocer de que esto es una conquista o un avance debido a la presión que ha hecho la ciudadanía en el marco de la veduría, monitoreo y demanda permanente para reclamar a la institucionalidad pública resultados por toda la corrupción que se ha dado en el marco de COVID-19. Han sido prácticamente cuatro meses desde que en el mes de junio se demandó la renuncia del director ejecutivo de Investonduras, Marco Bográn, que se da como una medida de presión por parte de la ciudadanía, quien cuestionaba la idoneidad para que él siguiera al frente, no solamente de Investonduras, sino que ejecutando recursos que debían de ser destinados para atender la pandemia consecuencia del COVID-19. Sin embargo, la coalición con mucha preocupación hace una lectura sobre estos requerimientos y es que sabemos de que hay una estrategia que se ha venido ejecutando desde finales del 2019 que busca el desmontaje de toda estructura del Sistema Nacional Anticorrupción que venía empujando y creando la MASI. Alguna de estas, todos lo reconocemos como es el principal legado de la MASI, la UFERCO y el circuito anticorrupción. Ante estos dos casos, nosotros podemos ver que el Ministerio Público no ha utilizado ese legado que existe gracias a la articulación y demanda de la ciudadanía por medidas efectivas. Y son unidades fiscales distintas a la UFERCO quienes están investigando estos casos. Es por eso que se ha presentado ante la justicia ordinaria y no ante el circuito anticorrupción que consideramos que es la idónea no solamente por tener la capacidad técnica, el personal profesionalmente capaz para poder conocer de estos casos, sino que incluso hay una ley que establece que cuando hay redes de corrupción implicadas, pues será en este caso este sistema que conocerá de estos casos. Entonces, esto nos hace hacer una segunda lectura del mensaje peligroso que está enviando el Ministerio Público. Es decir, que no consideran que la malversación de recursos o estos dos actos ilícitos que hemos visto que se han llevado alrededor del manejo de los recursos por parte de Invest Honduras consideran que únicamente hay responsabilidad por parte de Marco Borán y no una estructura criminal como el pueblo hondureño sabe que vincula a élites políticas económicas corruptas que han venido a operarlo sistemáticamente en otros casos de corrupción de alto impacto, como por ejemplo el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estas algunas de las conclusiones y hallazgos que se han dado gracias a la actividad permanente que ha tenido diferentes instancias de sociedad civil que se han dedicado a hacer la denuncia, pero también el monitoreo y veeduría sobre el uso de estos recursos. Es por eso que nosotros demandamos al Ministerio Público que en el caso que aún no ha sido judicializado y que consideramos que es uno de los más emblemáticos en materia de corrupción en el marco de COVID-19, el de los hospitales móviles. Este todavía no ha sido judicializado, nosotros demandamos que sea la UFERCO quien conozca de este caso por considerar que operan redes de corrupción, ser un delito que se han realizado, que son delitos de alto impacto y que entendemos que redes detrás y pedimos que la judicialización no únicamente se dirijan a Marco Borán, sino que también a los grupos de poder que están alrededor de él.